Os puedo asegurar que todas estas imágenes que vais a ver en este vídeo son sacadas del capítulo número 5 de Dragon Ball Super. Han ardido las redes sociales porque el capítulo número 5 de Dragon Ball Super muestra unos dibujos pero francamente malo malo. Fijaros, fijaros Goku que mal hecho está. Yo creo que mi sobrino dibuja mucho mejor que tiene seis años. Es que está horrible pero mal 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 animación. Esto es que mira Goku ni siquiera tiene cara en esta animación. Mira Fijaros, hago un zoom. No tiene nada. Un niño de cinco o seis años dibuja mucho mejor. Animaciones muy toscas. Gráficamente, como podéis ver, mal hecho o no. Peor. Vamos a hacer otro zoom. Fijaros que es horrible lo que han hecho. No sé por qué Akira Toriyama tienen a un estudio trabajando. Mira es que Goku es un deforme. No tiene ni cuello. Fijaros, mira mira qué malo por dios. Me está entrando hasta dolores de barriga nada más que de verlo. Un capítulo pero vamos, demencial. Lo peor que he visto en anime desde hace muchísimos años. Fijaros ahora, vamos que parece aquí, es que no parece nada. Ni el mismo Goku nada. Un garabato ahí mal hecho. Si es que esto está fatal. Vamos, yo no sé cómo pueden sacar esto a la luz. Vamos, esto sería pues mira para aficionado. Esto quizás sea lo mejor hecho pero aún así está mal la cara. Y esto está medio deforma. Y Goku no es así, por dios. Es que gráficamente es malísimo. Y esto y esto, que no tiene ni cara. Sale una escena que sale volando hacia atrás. Mira, mira. Fijaros, está mal hecho o no. Lo siguiente. Oh, qué mal hecho. Esperemos que los siguientes capítulos mejoren gráficamente porque esto es demencial. Vamos, esto es un vídeo crítica. Esperemos que mejoren los futuros capítulos porque esto no puede seguir así. Vamos, en la época que estamos, en 2015. Esto, vamos, sin pensarlo. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscribiros, favoritos. Hasta la próxima.